Para empezar el corrido, vuelvo a cruzar esos montes El agente de los bajos, le cantó a los bracamontes La sangre de Stanislao, las ramas de un viejo roble El patriarca bracamontes, deberá ser abragado Solo se portó a la altura, de los valientes de antaño No más pa' poder tumbarlo, le mataron su caballo De sus hijos, mis amigos, hablaré sin presunciones Amigos de los amigos, como lo fue el viejo roble Por herencia de su padre, leales y trabajadores A los que se adelantaron, bonito se les recuerda Allá en su tierra, los matos, ténganlo muy bien en cuenta A la sangre bracamontes, se le admira y se respeta Y saludos para José Bracamontes Y su cuaco de nombre El Coral, por venir de Nayarit Los pollos se hicieron gallos, tercera generación Ven que en el de bracamontes, de veras que bien pintó Todos hombres muy derechos, son de palabra y honor Hay rancho del Corralito, grandes recuerdos quedaron Ese rancho ganadero, propiedad de esta anislao Ahí recorría sus terrenos, montando su piel caballo El patriarca bien montaba, el gusto heredo a sus nietos Para la fiesta del rancho, en los buenos coleaderos Los bracamontes se ripan, tumbando ganado bueno No es que sea cuestión de suerte, ni tampoco del destino El respeto lo han ganado, en el andar del camino Los pollos no han defraudado, como el gallo son muy finos Al son de una buena banda, volvió a cruzar esos montes De la gente de lobatos, le cante a los bracamontes La sangre de Stanislao, las ramas de un viejo roble